De los mejores eventos, por supuesto señores ¡El sistema, cóntale compadre! ¡Séltale! ¡Lo quiero! ¡Y sacale de la cómpadre! ¡Vamos a seguir! ¡Con copa de tierra! ¡El camino, el hombre se entera! ¡Con copa chiquita! ¡Que parecía restaurante! ¡Debía comer unos tacos porque! ¡Ya le anda de hambre! ¡A ver que el hambre es carita! ¡Pero no va a ser lo que no va a ser! ¡Debía de la cómpadrena! ¡Que estás reggae de tierra! ¡Debí con que el sueño ofrece! ¡Puedes pedir lo que quieras! ¡Tenido! ¡Que soy de agendiente! ¡Aquí yo soy una estrella! ¡Viva que le diga compadre! ¡Aquí yo soy una estrella! 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 ¡Que estoy girancostra! Le dije que traiga cerveza y se votó Viva los brazos Usted se entienda conmigo Pa' divertirnos otro rato Le pregunté, cantarán, ¿te dijo? No te votó Pero antes de irte a la piscina Echar a la piscina Toma, le pones bien miedo Porque esa no toca sol ¡Hazle, compadre! ¡Este es el ritmo! ¡Hazle, compadre! ¡Hazle, compadre! ¡Hazle, compadre! ¡Hazle, compadre! ¡Hazle, compadre! ¡Hazle, compadre! No sé cuántas tomamos, que hoy día te van a vencer En la cerquía está bailando, a juntos queremos la chera Bailamos en el carro rojo, y veo que a salas de ella Luego que te hizo de noche, te dije, aquí ahora no te vamos No sé cuántas tomamos, que hoy día te van a vencer